Agradecerle a todos los fanáticos que han estado acompañándonos a San Pedro. Eso no es fácil, señores. Y una gran cantidad de franco-macorizanos y dolientes ha estado visitando el estadio de San Pedro de Macoriz. Eso es muy importante, sentir que el pelotero sienta su apoyo. Pero debo hacer también justo y por segundo juego consecutivo y ahora con dos autobuses, los empresarios de Avalon Discotec dispusieron de dos autobuses, algo que tampoco debo dejar pasar de manera desapercibida. Eso es muy importante, porque gente que no tiene un vehículo o simplemente que no tiene la facilidad para ir a San Pedro, pero ellos los están poniendo en un autobús, incluso aquellas personas que no tienen el dinero para comprar su boleta de grada, ellos se lo están dando. Eso es demasiado grande lo que está haciendo esta empresa, lo que están haciendo sus propietarios, para que los gigantes tengan un apoyo allá en la ruta. Así que vaya el abrazo nuestro, independientemente de que no son empresas que nosotros trabajamos, eso no tiene nada que ver para uno destacar lo que está pasando alrededor de esta serie final. Y obviamente un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Ricky, es importante señalar que en el medio de una serie final ocurren muchas cosas dentro y fuera del terreno, y por eso llegar tan temprano, ya llegué a las 2 y 30 de la tarde al estadio Tetelo Vargas, y tuve la oportunidad de hablar con Tati, ya ustedes lo vieron, que practican temprano. Hablé mucho con Robinson, hablé mucho con Junior Lake, y eso que ocurre en las redes sociales de que Junior escribe algo, esa es su forma. Junior es un pelotero que en su momento fue muy complicado, tenía un temperamento, pero Junior es un pelotero muy maduro, que sus redes sociales, al igual que cualquier otra persona, las utiliza tal vez de una manera motivado por el momento, y eso causa todo eso. Pero no nos podemos dejar cegar y podemos detenernos a eso, el mismo tema de que ayer la transmisión de las estrellas, no puso el selfie de Siri, ponchó al lanzador en ese momento, yo creo que todo eso, esa experiencia, el mismo comunicador de la bocina interna, no sé si te diste cuenta, mientras bateaba a Kelvin Gutiérrez, sobre todo ahí se sintió más, él hablaba encima, el árbitro tuvo que parar para detener el juego, los reclamos de los jugadores, de nosotros los fanáticos, Rafael Almanzar fue hasta la bocina interna allá arriba, conversó con la persona, Pavel Aguiló, ejecutivo de estrellas, tuvo que hacer una llamada para que eso se resolviera. Yo pienso que todo eso fue una mala experiencia que tuvimos ayer, la grada que le lanzaron algo a Ozuna y luego le vociferaban de todo, lo sacaron un poquito de control. Toda esa experiencia negativa que nosotros vivimos ayer, yo pienso que ya eso no volverá a ocurrir, es lo que creo, porque ya es una experiencia, cuando tienes experiencia de algo, es para evitar que vuelva a ocurrir negativamente. Yo no creo porque de ahí en adelante la bocina no volvió a molestar al bateador, si ellos pueden hacer sus menciones de lo que quieran, antes de que el bateador se encajone en el home plate. Lo mismo con el tema de la grada, eso sí me preocupa, porque conociendo el público en sentido general, no solamente el de las estrellas, cualquiera. Mañana, viendo que Ozuna se molestó porque le dieron con una piedra, esa es la versión que tenemos, no fue simplemente que le voceaban cosas, sino que le dieron con una piedra, porque desde donde está Ozuna a donde está la grada, es difícil que él escuche muy bien todo lo que le estén diciendo. Pero para el juego del sábado, que hay juego el sábado en San Pedro, porque será el quinto partido, y aunque Gigantes gane en el juego de mañana, que creo que eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Todavía no termina la serie. Hay que ir a San Pedro a jugar ese quinto partido. Entonces, yo pienso que la seguridad de San Pedro, y ya lo hablé anoche mismo, tanto con mis ejecutivos, como también con los ejecutivos de Estrellas Orientales, lo hablé después del partido. Debemos tomar en consideración que la seguridad ahí debe ser mayor, porque no estamos hablando de cualquier momento, estamos hablando de la serie final, no estamos hablando de cualquier pelotero, estamos hablando de Marcelo Ozuna. Entonces, si todo eso va a repercutir negativamente, en que Ozuna un día no quiera volver a jugar pelota aquí, que Canómero me manifestó su inconformidad, incomodidad por esa situación ayer, que él estaba a punto de salir para pedirle tranquilidad a esos fanáticos, porque él sabe, como estelar de grandes líneas, que eso no es correcto. Entonces, o mañana ponemos seguridad, seguridad nosotros ahí, nosotros, subirlo a esa grada, seguridad de nosotros, de los gigantes ahí, o nos garantiza el equipo de San Pedro, que eso no va a ocurrir, porque ellos van a tener su propia seguridad. O simplemente meter 100 gente ahí, nosotros, llevar 100 fanáticos y meterlo ahí. 100 fanáticos de tres barrios que yo conozco, meterlo ahí. Y ya se acabó el relajo con Ozuna. Porque de que no vamos a permitir que lo vuelvan a molestar, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Y si uno de los que tiene que ir a la grasa, yo te voy para la grada. Pero no lo vamos a permitir. Porque ya la integridad física de una persona no tiene forma de molestarse. Ni siquiera tiene derecho un fanático a hablarle de cosas personales. Aunque la gente siempre cree que el fanático tiene derecho a todo. Eso es mentira. ¿Quién le ha dicho a usted que el fanático tiene derecho a maltratar verbalmente o físicamente a nadie? Pero ven acá. Para eso sería el colmo. En Estados Unidos usted tira algo al terreno. Y usted no entra jamás en su vida a un estadio. Aquí puede hacer una piedra y todo. Y no me haga decirle lo que ayer la policía retiró de las gradas de ese lado. No me haga decirle que yo lo vi. Eso no es correcto. Pudo haber pasado un problema grande anoche. Y te repito. O ponemos seguridad nosotros o la ponen las estrellas de manera garantizándonos. O nosotros metemos 100 gente. Grabochivo, Santa Ana y donde más. Lo mío, la gente mía. Lo metemos ahí todo. Y vemos el juego de día y a ver qué es lo que va a pasar. Y ya. Pero no podemos dejar solo a Osuna. Eso no es verdad. Eso no es verdad.